Oye, 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 corren Mariana, sigan tu carro, corren Mariana, sigan tu carro, Mariana, vete, 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 vete Mariana ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a hacer un capítulo más del que si llevas aguanta Bueno, resulta que él es Caleb, él es maestro de baile moderno de Mariana de la universidad Y entonces, pues me hicieron la broma la vez pasada, el cual pues yo tuve que hacer ya a ver de qué se trataba, ¿no? Bueno, pues resulta que Caleb es una gran persona Que nos va a acompañar ahora a la broma que le vamos a hacer a Mariana Lo que vamos a hacer es Le voy a regalar un carro a Mariana Y ella pues se tiene que ilusionar Pues entonces le vamos a regalar un carro que está bien bonito Bueno, en realidad pues es de él, ¿no? Es mi coche, ni siquiera lo lavé Pero lo voy a poner para la broma Pero creo que le puse decoración, ¿no? Sí, es decoración así De la suerte, de la suerte, con moñito y todo Ya, ya Paco, ya tráelas Ya, aquí estamos esperando Sí, en la esquina de la escuela primera Agustín Güemes Ajá, ahorita vamos a hacerle Exactamente, ya está todo Dile que le tenemos una sorpresa Así díle, ¿no? Que mi papá te tiene una sorpresa, ya Aquí está el coche, chicos Le pusimos un moñito Bueno, ahí medio arrugadito Pero es para que dé el gatazo Y así con el detalle encima de la popó Para que sea de la suerte el coche Ella, ella Como que lo llevan al carro Oye, ¿ya dijiste, no? ¿Ya dijiste? Ay, ya te dijeron Ya te dijeron No, no me han dicho ¿Te acuerdas que te prometí en tus 18 que te iba a comprar un coche? Sí ¿En serio? Sí Ay, 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 qué emoción Chécalo Mira, ese es por tus 18 años Esto es por... Porque entraste a la universidad Esto es porque has sido una buena niña Esto es porque te quiero mucho Esto es para que... Sí, pero tiene caca de pájaro Ah, pues es la de la suerte Es que me la acaban de entregar ahorita Oye, ya se habían tardado Entonces yo dije No, no, tienen que hacer hoy Hoy, 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 ¿no? Entonces, Navidad, cumpleaños, universidad 18 años, todo, todo, todo ¿En serio? ¿Y ya voy a poder? O sea, ahí Lo que tú quieras, diga, ya Ya, ya tienes tu IFE también Ay, mija ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó? Pues vélo 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 por dentro, mira Es un modelo reciente Ándale ¿Cómo lo ves? No le cigarro, pero... No, no, no Es luego haber sido el que trajo el carro Ay, justo a mi medida Ay ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí Ay, mija Ya, sí, ya, ya Pero entonces ya no te voy a poder pedir permiso ¿Está bien? ¿Por qué no? No se va a acabar la otra relación de padre-hija No, no, no No, o sea, esto nomás es por... O sea, pero yo ya puedo salir sin avisarte, ¿no? Pues sí, pero no mucho Pues sí, pero para que me pones al súper Para que vayas a la escuela Para cosas importantes ¿Cómo? Para lo lo pensando Además, ahorita no se puede por lo de la pandemia ¿Te gustó o no te gustó? Sí Ay, qué contenta ¿Tú es qué, Mariana? ¿Ya me lo vas a apretar? No, pues como... Para echar unos arrancones, Mariana, nada más Ya tienes tus 18 años Ya tienes tu IFE Ahora ya me ofreta tu licencia Ya tienes tu carro Ay, yo me... ¿Cuál de atrás voy? Bájate, dale un abrazo, Mariana o algo ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Cara de osito, cara de osito! ¡No! ¡A ver, cara de osito! ¡Ale, cara de osito! ¡Ven contenta! ¡Ven contenta, ven contenta! A ver la niña con el... ¡No! ¡Pero brinca de sus pesitos! ¡Anda con sus pesitos! ¡No! 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 ¡Ya mamá! Amigos, pues ya vamos a dejar esta evidencia de lo mucho que queremos a Mariana, ¿verdad? Lo más bonito es su cara de perrito feliz. Estoy muy feliz por ella, estoy muy feliz. ¿Cuál es tu cara de perrito feliz? Recuerda que era lo menos chiquita y feliz. ¿Cuál es tu cara de perrito feliz? Ay, pues amigos, qué bonita sorpresa, papá. Quiere llorar, quiere llorar. No, pues es que estoy conmocionada de estar aquí porque siempre quise mi carrito y ella le había dicho que tenía que ahorrar. Sí, ya, tus 18. No he ahorrado, pues, pero... O sea, no he ahorrado, pero pues ya me adelantaron en mi carro, ¿no? ¿Y si te gustó? Sí, claro. Pues es que era algo que yo esperaba y así. Eso. Y además yo te lo había prometido. Sí. O sea, tú te lo merecías. Pero yo pensé que no me iba a ayudar. Hace para que te vayan a atropellar. Hace para que te vayan a atropellar. Oye, no es tu carro, Mariana. ¿Qué pex? No, no. Oye, oye. Amigo. Oye. 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 Córrele, Mariana. Córrele, Mariana. Córrele, Mariana. Me pego. Vente, vente. Vente, vente. Vente, Mariana. Mariana, ven. What the fuck? Ven, ven, ven. Ven, te queremos decir una cosa. No quieres que te... Que te... Lo miren. Pero lo conoces. Fíjate, Mariana. Mariana, ¿quieres que te queremos decir una cosa? Ay, no. El que siguió. El que siguió vas a aguantar. 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 Háganle. Sí creí que me habían dado mi carro. Ya, te voy a comer tu carro. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Va a pasar uno, de verdad. Es de la que yo todita. No, Mariana. Mariana, tranquila, Mariana. Ya sí te voy a comer tu carro. Es más. Mira, ve. Ya, ya, ya. Mira. Vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, hija. Para la ruta. No. Qué poca educación. Ya, hija, ya. Luego te voy a comprar otro carro. Hasta yo me sentí medio mal. No, no, no. ¿Ya viste? ¿Quién se llevó el carro? ¿Ya viste? ¿Era Calé? ¿Era Calé? ¿Verdad? No le pegaste. No, más amigo, te metiste a las dos, hermano. El que se lleva se aguanta. No, no. Te vas a aguantar, ¿eh? No. No, no. ¿Estuvo buena? ¿Estuvo buena? Te metiste. Te metiste a eso. No, pero no que tomele. No, que mal peguele. Ánimo, ánimo, Rosita. Que te pongas como te podes conmigo. No, pero sabe que se va a aguantar, ¿verdad? Y además tú ya habías salido con Calder y sabías que tenía este carro. Pero no. No con caca. Ah, pero nada, ni se acordó. No te confundís con las tequitas de Pablo. El mollito le da todo aquel, yo sé. Adiós. No llores, Marina. Sin llorar, sin llorar. No se vale, no lo creí de ti, a mi madre. No. 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 No.